Beto Madrid, Pastor de Alabanza en la Iglesia Linaje Bendito, en Ciudad Juárez. Gloria a Jesús, ¿cuántos están contentos en esta noche? Griten fuerte a los que están muy contentos de estar hoy aquí. Me siento muy agradecido con Dios por el gran privilegio que me da de poder estar con ustedes en este lugar, en este congreso. Me siento muy feliz porque hace muchos años atrás estuvimos aquí, no sé cuántos años estuvimos tocando y bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de predicar. Me encanta todo lo que he visto, el ambiente, la música, cuántos somos gracias a Dios por los muchachos de la Alabanza. La verdad es que suena padrísimo, se ve bien padre. Cuando llegué no había nadie y fue hace ratito y entramos a una salita y cuando salí vi todo lleno. La verdad los felicito porque pudiendo estar en su casa haciendo cualquier otra cosa, pues hoy están en este lugar, así que qué bueno que están en este lugar. Si ustedes gustan acompañarme en la lectura del pasaje, sería bueno. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra de Dios. Dios, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solamente tocares su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por este tiempo precioso en tu casa. Te amamos en el nombre de Jesús. Bien, yo quiero pedirles a pesar de que sé que ya están bien enfocados, que no se me distraigan con nada. Últimamente he contado que hace no mucho estaba predicando y mientras predicaba se subió un niño y el niño empezó a brincar. Y entonces yo traté de mantenerme enfocado, predicando, pero el niño seguía brincando y yo pensé, ahorita alguien va a venir por él. Pero como nadie venía por él, empecé a pensar seriamente en darle una patada al niño y aventarlo para que cayera una media hora desmayado, yo pensaba. Y había una viejita atrás que le gritaba a unos niños y yo creo que eran sus nietos. Y su voz era tan fuerte y yo luchaba contra su voz y luego el templo estaba lleno de ventanas y empezó a llover. Y el agua pegaba fuerte contra las ventanas y el ruido era mayor y de repente algo empezó a tronar en el área. Y como yo no conocía el área porque era la ciudad de Toluca, no sabía si estábamos en guerra, si tenía que tirarme al suelo o seguir predicando. La verdad es que hubo de todo. Yo quiero pedirte que si hay algún ruido en tu corazón, le des una patada y lo saques de tu vida. Estés tranquilo escuchando el mensaje. ¿Cuántos creen que Dios sigue teniendo algo para hablarnos en esta noche? Bien, me introduzco en el mensaje contándoles que yo le he dicho a mi esposa que disfruto mucho andar entre la gente. Me gusta también tener, obviamente, mis tiempos de soledad, pero me gusta estar entre la gente. No me cansa y no sé si es porque desde niños en la casa hemos estado en un lugar en donde estamos ubicados en una avenida principal. Todo el día pasan carros, hay mucho ruido, hay mucha gente, somos vecinos literalmente de una gasolinera, así que todo el día hay música allí, hay mucho movimiento. Cruzando la calle hay unas gorditas o el lugar donde se vende esa comida que le decimos gorditas. No crean que unas señoras paradas ahí toda la tarde. Y luego hay dentistas, casas de moda y hay mucho ruido. Y cuando mis hijos nacieron, especialmente el primero, nos fuimos a El Paso y la verdad es que estuvimos unas tres semanas previas al nacimiento de él. Y para mí fueron eternas, lo digo con mucho respeto para los que viven en Estados Unidos, pero todo es tan tranquilo que yo me sentía desesperado. No había la señora de la tiendita, creo que ni los perros se oían ladrando, la gente como que sale del trabajo y se va directo a su casa. Y luego peor, que creo que fue en el tiempo donde en Ciudad Juárez hubo mucha violencia, la verdad honestamente hasta ya tenía ganas de escuchar las ambulancias, los balazos, algo que hiciera ruido en el lugar. Pero un día mi esposa y yo fuimos a la Ciudad de México y atravesamos una avenida que está hecha especialmente para los peatones. Y era el otro extremo, era demasiada la gente. Así que íbamos caminando poco a poco, paso a paso, ahí empujándonos, apretándonos unos a otros. Y yo sentía algo muy diferente, me sentía como claustrofóbico y yo intentaba ya salir de ahí y veía a lo lejos, a ver si se aproximaba la salida. Y la verdad que me fue eterno ese pasaje por donde íbamos ahí. Disculpen que hoy comience contándoles esto. No tiene nada que ver con el mensaje, pero se me antojó contárselos. Se los cuento porque si hay algo a lo que considero que Jesús estaba acostumbrado es andar entre la gente. Y creo que siempre cuando se dirigía a algún punto la gente trataba de acercarse a Él para escucharlo, para que Él les tocase, para que Él les sanase. Pero Marcos, el Evangelio de Marcos nos cuenta algo bien puntual, algo en específico y es que la gente le apretaba. Así que yo imagino a Jesús siempre con una sonrisa, nunca fastidiado de la gente, con una mirada llena de amor. Yo imagino que caminaba lento para dirigirse al punto a donde iban. Pero lo diré de esta manera, en algún punto del trayecto, Jesús detuvo todo el movimiento. Y entonces Él preguntó, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Creo que esta pregunta para los discípulos era muy absurda. Ellos le dijeron, ves que la gente te aprieta. Y tú preguntas, ¿Quién me ha tocado? Sin embargo, la Biblia no dice que Jesús volteara a explicarles a los discípulos, sino dice que Él andaba buscando entre la multitud a la persona que la había tocado. Lo que pasa es que había alguien en toda esa multitud que había tocado a Jesús de una manera tan diferente a como lo había hecho toda la demás multitud. Había una mujer que tenía una convicción. Ella estaba enferma desde hace 12 años y tenía la convicción de que si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, entonces ella sería sana. Cuando ella lo hace, sucede el milagro. Y es entonces que Jesús pregunta esto, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Muchachos, hoy quiero traer un mensaje corto al corazón de ustedes. Pero cuando yo leí esta historia, entiendo que Dios habló a mi corazón lanzando una pregunta y esa la utilizo hoy como un título. Creo que lo que Dios habló a mi corazón fue esto, ¿A Jesús lo estás tocando o lo estás apretando? Si ustedes me lo permiten, les diré que a lo largo de la historia de la humanidad han surgido un montón de grupos, de movimientos, en donde Jesús aparentemente es el centro. Han surgido un montón de actividades, de proyectos, en donde tienen que ver con Jesús. Han surgido un montón de eventos, en donde tienen que ver con Jesús. Hay días en donde pareciera que la gente tiene más en su mente a ese Jesús. Y entonces en muchas ocasiones nos agolpamos e intentamos ser parte de todo ese movimiento. Pero creo que conforme pasa el tiempo, cuando uno pierde lo que considero esta mujer tenía, uno se vuelve alguien que simplemente aprieta. Si hay algo que yo veo que esta mujer tenía, es una verdadera pasión, un verdadero anhelo, un verdadero deseo, lo diré así, hambre y sed por encontrarse con la persona de Jesús, hambre por encontrarse con el poder de Cristo Jesús. Y cuando hay alguien que lo anhela con todo su corazón, entonces creo que marcas una diferencia en medio de una multitud. Pero cuando uno no tiene ese deseo, uno se vuelve uno más, en una grande multitud. Alguien que es cierto puede ser parte de una reunión como estas, pero cuando tu anhelo es encontrarte más con tu amigo que con el Señor, cuando tu anhelo es más encontrarte con una buena música más que con el Señor, cuando tu anhelo es más ser parte de un congreso más que encontrarte con el Señor, hay el peligro de que te vuelvas simplemente alguien que aprieta, pero si tú realmente anhelas encontrarte con el único que puede cambiar todas las cosas y transformarlas, entonces serás alguien que marque la diferencia y serás de los pocos que tocan a Jesús. ¿Alguien quisiera tocar el manto de Jesús en esta noche? Si ustedes me lo permiten, quiero hablarles de tres cosas, las cuales las veo como características de aquellos que tocan a Jesús. Número uno, ellos provocan el fluir del poder de Dios. Me gusta mucho esta historia porque no es la historia de alguien que vino pidiéndole permiso a Jesús, no es como otras historias, como aquella vez que el leproso le dijo a Jesús, si quieres puedes sanarme, no es como la historia de aquel que le dijo a Jesús, yo soy hombre de autoridad, tan solo di la palabra y será hecho, no es la historia de alguien que vino de frente a Jesús, es la historia de alguien que vino discretamente, detrás de la multitud, sin hacer ruido, sin hacer polvo, sin llamar la atención de nadie. Llegó así, detrás de Jesús, pero dice la Biblia, que Jesús sintió que poder salió de Él. Me encanta esta historia porque ella la veo como una provocadora del fluir del poder de Dios. Me vas a escuchar mucho decir en este pequeño mensaje que creo firmemente que hay cosas que no van a cambiar al menos que nos encontremos con el poder de Dios. Últimamente he dicho que hay cosas que no cambian con una buena lectura de un buen libro, que bueno si la tienes. Hay cosas que no cambian con una buena conversación, que bueno si la tienes. Pero hay hábitos que solamente van a cambiar a través de encontrarte con el poder de Dios. Hay cadenas que solamente se van a romper a través de encontrarte con el poder de Dios. Hay temores que se van a ir solamente si te encuentras con el poder de Dios. Pero este poder tan necesario para nuestra vida, aunque Dios lo tiene preparado, no siempre lo hace fluir. La verdad es que hay cosas que aunque Dios las tenga preparadas, voy a atreverme a decirles que no depende de Él que suceda. Y no hay cosas que dependen de nuestra actitud. Hay cosas que cuando nosotros tenemos el corazón correcto, la actitud correcta, entonces te encuentras con lo que Dios ya tenía preparado para ti. La verdad es que a veces no nos encontramos con el poder del Señor porque en nuestra actitud no estamos denotando un verdadero deseo de encontrarnos con ello. Y creo que Jesús está buscando alguien que provoque que fluye su poder. Yo creo que Él busca dejar fluir su poder en cada hogar que nosotros representamos. Él busca dejar fluir su poder en cada reunión, por ejemplo en esta. Pero la verdad es que Él sigue esperando alguien que verdaderamente venga sin querer hacer tal vez mucho ruido, pero pensando yo necesito realmente encontrarme hoy con el poder de Dios. No importa quién cante, no importa quién predique, no importa quién se siente a mi lado. Yo estoy seguro que hay alguien ahí que puede cambiar mi vida. Estoy seguro que hay alguien ahí que es más grande que todo. Y sí o sí voy a encontrarme con ese poder maravilloso. Me acuerdo que un día César Neftalí, un ex satánico, contó que él, no sé si decir templo satánico, pero él dice que estaba reunido ahí en un lugar donde estaba lleno de satánicos. Y entonces el sacerdote sube, toma el lugar y le dice a la gente, hablando de Satanás, dijo, nuestro Señor es poderoso. César Neftalí cuenta que toda la gente se emocionó por estas palabras y entonces gritaron fuerte, celebrando las palabras de él, pero cuando la gente se cayó, César cuenta que el hombre, el sacerdote satánico dijo, pero hay otro, hay uno que es todopoderoso. Entonces César dice que cuando él escuchó esas palabras, ya no se quedó tranquilo de estar en ese lugar, porque él pensó que servía al más poderoso, pero ese día se dio cuenta que hay otro que es más fuerte que todo y él cuenta que salió de ese lugar buscándolo y claro que lo encontró, porque ese que es todopoderoso siempre se hace encontrar por aquellos jóvenes, aquel hombre, aquella mujer, aquel joven y anciano que anhela encontrarse con él, te puedo asegurar que te vas a topar cara a cara con el poder de Cristo Jesús. La verdad es que lo he dicho durante mucho tiempo, la gente busca la solución en todo lo que considera, le puede ayudar, hay gente que está esperando el cheque de fin de semana porque cree que esa es la solución, hay quienes esperan la fiesta, hay quienes buscan la solución en el hombre, en la mujer, en las drogas, en el alcohol, en el sexo, en el psíquico, en el psicólogo, en el brujo, a lo largo de la historia la gente ha ido detrás de uno al que admiran, por ejemplo, hubo quienes fueron detrás de Gandhi, de Mahoma, de Confucio, de Russell, de Buda, del Papa, pero el único que cambia la condición del hombre de la cabeza a los pies es el que adoramos en este lugar y se llama Cristo Jesús, Él es el único que puede hacerlo, Él es el único que todo lo transforma. Pero he visto en la Biblia también que hay cosas condicionadas y permítame decir rápidamente esto, creo que la honra, por ejemplo, está condicionada, Él honra solamente a los que le honran, la amistad, Él dijo, ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo os mando. Un día Dios dijo estas palabras, si mi pueblo se humillare y orare y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dijo Él, y esa es la condición, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Me gusta mucho en la Biblia que un día llegaron unos delante de Jesús, lo diré así, como muy salsas, diciéndole, dinos con qué autoridad haces lo que haces o de quién te fue dada esta autoridad y ellos esperaban una respuesta. Ellos no esperaban es que Jesús les iba a hacer una pregunta primero a ellos. Jesús les preguntó de quién es el bautismo de Juan, del cielo de los hombres y ellos hablaron entre sí, no les convenía decir ni una ni otra, así que vinieron delante de Jesús y le dijeron, no sabemos, cuando tú verdaderamente no sabes algo, creo que esa es una respuesta honesta, pero en el caso de ellos no era una respuesta, simplemente era querer evadir la pregunta, así que le dijeron, no sabemos, entonces Jesús les dijo, entonces yo no voy a decirles con qué autoridad hago lo que hago. En otras palabras, Jesús solo le responde a los que le responden a él primero, yo creo que si tú y yo le respondemos a él, él va a responder con lo que él tiene preparado para nosotros, que es su maravilloso poder. ¿Cuántos pueden adorar a Jesús todavía? Número dos, veo que aquellos que realmente tocan a Jesús, tal vez esto no es la regla, como nada de lo que voy a decirles, pero son procesados. La verdad es que Jesús pasó en el momento que esta mujer estaba lista para encontrarse con Jesús. Siempre he dicho que las matemáticas de Jesús, a veces él tiene que restarle a nuestra vida para entonces poder sumarle algo a nosotros. Muchachos, Jesús pasó por ese lugar cuando esta mujer ya no tenía nada en la bolsa, ella lo había malgastado, perdón, ella lo había gastado todo en médicos y siempre le iba peor con estos médicos. Ella había sufrido mucho, de muchos dice la Biblia. Así que cuando Jesús pasó por este lugar, ella ya no tenía otra opción, ya no era como que ella dijera, bueno, ahí va pasando aquel que me han dicho que puede sanar, pero yo todavía traigo dinero en mi bolsa como para ir con aquel médico que también me lo han recomendado. Ella ya no tenía otra opción. La verdad, chicos, es que un grave error que a veces cometemos es que dejamos pasar las oportunidades que tenemos enfrente y muchas veces las dejamos pasar porque pensamos como quiera tengo otro día como opción. A veces pensamos como quiera tengo otro momento en mi bolsa, todavía tengo otra forma de hacerlo. Perdón si se los conté antes, normalmente lo cuento cuando veo a la gente que se le ve la cara de que le gusta el chisme y creo que hoy es un buen momento para hacerlo. Pero yo tenía un amigo al que le llamaba mi mejor amigo y él no quería nada con Jesús y entonces él tenía 18 años y yo le decía César, acércate a Jesús. Estábamos juntos en la escuela, el fin de semana él se iba al antro, yo venía a las actividades de la iglesia, el lunes nos veíamos otra vez y entonces él me decía Beto en algún momento de mi vida lo voy a hacer pero hoy por hoy no, él pensaba siempre que tendría otro momento, lo diría así como que en su bolsa todavía tenía otras opciones, él decía soy joven, él decía la verdad es que soy inteligente así que siempre pensaba en otro momento voy a hacerlo pero un día llamaron a mi casa y me dijeron Beto César se murió y me contaron que él iba en un auto atravesando una avenida principal en Juárez y entonces alguien venía manejando él venía ebrio el conductor se atraviesa el semáforo en rojo y se estampa con ellos al lado de César venía una muchacha y dos jóvenes atrás cuentan que a la muchacha le estalló la cabeza porque recibió el impacto directamente la puerta de César se abrió y él fue arrastrado muchos metros todos murieron ahí incluyendo el conductor ebrio que se atravesó el semáforo en rojo fui al funeral y cuando estaba ahí una amiga de los dos me dijo Beto yo sé que Dios en su grande amor lo tomó en sus brazos y lo perdonó y aunque eso sonaba muy bonito yo tuve que decirle algo que no sonaba igual pero sabía que era la verdad y es que Dios siempre está listo para perdonarte lo que sea cuántos saben que él puede perdonarte lo que sea pero hay algo que hace falta para que Dios te perdone y es pedirle perdón si hay algo que César siempre pospuso es el arrepentirse y entiendo que él pensaba que lo que yo le decía sonaba bien pero creo que él siempre entendió equivocadamente que podía dejarlo para después que tenía otras opciones es por eso que permíteme decirte esto Jesús pasó en el momento que ella ya no tenía más opciones creo que su corazón estaba realmente listo escúchame la verdad es que hay procesos que no nos gustan sé que tú eres bien joven pero a mí me interesa mucho decir esto mi esposa es enfermera y como nunca antes me ha contado de jovencitos que llegan al hospital queriéndose quitar la vida un día yo predicaba y había una muchacha que se veía afligida y ella tenía muchas cortadas en su brazo pero yo pensaba ella es muy joven yo la veía un poco mientras predicaba pero al final varios dieron un testimonio y ella contó que a pesar de su corta edad ella continuamente hacía eso por muchas cosas se sentía desesperada se sentía mal y la verdad es que estaba atravesando por un momento difícil cuando yo hablo a la gente sobre procesos normalmente pienso que tienen que ver más con los adultos que normalmente el adulto es el que pasa por momentos bien difíciles sin embargo sé que aún el joven pasa por momentos difíciles aún el joven sonríe por fuera pero por dentro se siente triste aún el joven por fuera demuestra fortaleza pero por dentro se siente tan débil escúchame en algunos casos Dios permite en su grande amor que atravieses por un proceso difícil para que entonces pongas tu mirada en aquel que desde hace mucho tiempo está pasando delante de ti pero tú lo has dejado pasar no sé cuántas veces esa bendición con la que debiste haberte topado cara a cara le has visto las espaldas porque lo dejas pasar no sé en cuántas ocasiones has estado en un evento como estos y piensas como quiera tendré otro y Dios ahí listo cada día pasando por tu habitación esperando que tú vayas y le toques esperando que te encuentres con su poder y todos los días no hay un solo día que Él no esté esperando que tu mano vaya a su manto así que esto que estoy diciendo en esta noche tal vez es para una sola persona en este lugar y vale la pena a lo mejor vives un momento al cual no le ves ni pies ni cabeza no entiendes por qué estás pasando por eso pero tal vez es lo que Dios está permitiendo para que te encuentres con Él creo que nunca vas a disfrutar tanto de un buen vaso de agua como cuando atravesas por un grande desierto creo que nunca disfrutas tanto de un buen abrigo como cuando atravesaste por un proceso de mucho frío creo que nunca disfrutas tanto de una buena sombra como cuando estuviste mucho tiempo bajo el sol creo que nunca disfrutas tanto un buen alimento como cuando tuviste mucha hambre a veces Dios tiene que permitir ciertos procesos para que vayas al encuentro de aquel que te ha estado esperando desde hace muchísimo voy de bajada para terminar hay algo que veo como tercer característica y última en aquellos que tocan a Jesús y es que tienen un sentido de urgencia lo repito un sentido de urgencia la vida está en la sangre y esta mujer perdía sangre todos los días desde hace 12 años así que esta mujer estaba muriendo no me gusta basar los mensajes en la imaginación porque no quiero equivocar pero sin duda alguna me doy cuenta que esta mujer realmente entendía que había un sentido de urgencia o que tenía que tener urgencia por encontrarse con Jesús porque hay oportunidades con las cuales no vuelves a toparte el día de mañana tienes que aprovecharlas con todo tu corazón tienes que aprovecharlas con todas tus fuerzas el mensaje de Satanás siempre va a ser lo contrario el mensaje de Satanás siempre será no pasa nada él le dijo a Eva no vas a morir no moriréis dice la Biblia que hay hombres que son como vino asentado los cuales dicen en su corazón Dios ni hará bien ni hará mal en otras palabras no va a pasar nada podemos seguir así escúcheme muchachos yo te lo digo con todo mi corazón honestamente creo que esta mujer venía por detrás de la multitud porque considero que no le gustaba ser vista porque imagino que sus vestidos siempre estaban sucios creo que para ella no era fácil estar delante de la gente eso se terminó cuando tocó a Jesús dice la Biblia que entonces se secó esa sangre que siempre fuía y entiendo que lo que le ensuciaba dejó de ensuciarle tú tienes dos opciones ocultar eso que tiene tiempo ensuciándote o encontrarte con aquel que puede cambiarlo todo imagina este cuadro que la mujer se ponía vestido sobre vestido sobre vestido para que la gente no viera su condición chicos a veces nos ponemos eso un vestido sobre vestido una careta sobre careta para que la gente no vea nuestra condición hoy les predico como el peor no les predico como el que se para enfrente con apariencia de perfección sino todo lo contrario todos los días le fallo a Dios pero hay algo que me asusta y es cuando llegamos a entender que algo nos está ensuciando y entonces lejos de correr a la solución mejor lo ocultamos una vez escuché que iban a llevar un gorila del Congo hacia una ciudad y entonces publicaron que el gorila iba a estar y la gente se emocionó cuando llevaban al gorila en el avión le dio un paro cardíaco se murió y los organizadores lo primero que pensaron es vamos a buscar a alguien que se parezca al Chango ya ven que nunca falta el que se parece al Chango y creo que aquí hay buenas opciones en este lugar pero ellos pensaron vamos a hacer algo mejor vamos a hablar con un cirquero entonces hablaron con el cirquero era trapecista y le dijeron mira tenemos este problema y el dijo que tengo que hacer solo disfrazarte y el dijo está bien así que lo llevaron a ese lugar donde se iba a presentar salió de una cueva la gente lo vio disfrazado la gente se lo creyó él se rascaba un poco y la gente le aplaudió y todo salió bien el segundo día de la función él salió otra vez estaba nervioso pero ya no tanto no solo se rascaba sino comía plátanos y todo estaba súper bien el tercer y último día de la función él salió de su cueva se rascaba comía plátanos y como ya no tenía vergüenza entonces vio un árbol y como él era trapecista en el circo se subió al árbol y empezó a agarrar tanto vuelo ahí la gente aplaudía pero agarró tanto vuelo que salió disparado y cayó en la jaula del león y cuando cayó en la jaula entonces él gritó ¡Auxilio! y cuando está gritando auxilio se levanta el león y el león va corriendo tras de él y él sigue gritando auxilio y cuando llega el león hasta él dice el león ¡cállate! porque nos van a descubrir a los dos ahora miren yo no sé por qué el león estaba disfrazado esa es otra historia escúcheme yo creo que David fue el primer actor en la historia de la humanidad creo que si dieran óscares en ese tiempo él se lo hubiera ganado lo andaban buscando para matarlo y cuando lo encontraron dice la Biblia que él cambió su comportamiento y se hizo pasar por un loco y dejaba escurrir la saliva por su barba y nadie creía que él era alguien totalmente cuerdo creyeron que era un un demente totalmente pero es que él cambió su comportamiento escúcheme chicos no quiero que te sientas mal sino todo lo contrario tal vez hay alguien aquí que ya no puede con algo que está manchando su vida desde hace tiempo por ejemplo quizá la pornografía ya ha estado ahí manchándote ensuciándote ensuciándote a lo mejor hay alguien ahí que tiene otro tipo de cosas ahí que lo están manchando ensuciando tal vez hay chicos que no le pueden contar perdón por lo incómodo de escuchar pero prefiero decirlo ahora tal vez hay chicos que todos los días batallan con la masturbación tal vez hay quienes sus pensamientos están llenos de un montón de cosas que tú sabes que ofenden a Dios y entonces creo que el Señor dice tú sabes que yo puedo cambiar eso pero tal vez tú has pensado bueno creo que puede funcionar ocultarlo te puede funcionar delante de los demás pero escúchame había un sentido de urgencia en ella porque se estaba muriendo si tú y yo no nos encontramos con el Señor ese hábito nos va a matar te felicito por estar en el templo pero si no te encuentras con el dueño del templo te vas a morir te felicito por estar en este lugar y que te sepas cantos y que participes de muchas cosas pero si no te encuentras con su poder pronto te vas a morir hablando espiritualmente Él es el único que puede darte vida lo que me da vida a mí no es predicar lo que te da vida a ti no es estar sentado en el templo no es tocar no es la mucha actividad dentro del templo lo único que nos mantiene vivos es la presencia de Dios lo único que nos mantiene vivos es encontrarnos con Él hay algo que normalmente pasa los que no tienen deseo de tocar al Señor son estorbo los que aprietan le estorban a los que quieren tocar porque Jesús está en medio de una multitud que aprieta y ella necesita tocarle así que para llegar a Jesús yo entiendo que ella en sus pocas fuerzas ella tiene que abrirse espacio yo creo que ella tiene que empujar un poco pero escúchame cuando tú tienes un sentido de urgencia no te importa lo que los demás digan no te importa si los demás te ven como exagerado como ridículo dejas de enfocarte en los demás te enfocas simplemente en el que está en el centro ya no piensas en que los demás puedan reírse esta mujer tal vez se arriesgó a que la empujaran a que dijeran aquí viene la inmunda a muchas cosas pero un sentido de urgencia te hace simplemente enfocarte en el y decir yo tengo que hacer a un lado lo que me estorba no te pierdas de encontrarte con el por vergüenza porque a lo mejor hay alguien aquí que se ha perdido de muchas cosas con el Señor solo por vergüenza hay quienes anhelan con todo su corazón adorarle con todas sus fuerzas pero voltean a ver a los demás y parece que los demás no lo están haciendo no hablo de hoy hablo de que tal vez en ocasiones te ha pasado así y te pierdes de eso volteas a ver a los de tu casa y parece que nadie más quiere hacerlo parece que tu amigo no quiere hacerlo cometes un error si no estás haciendo lo que tu corazón anhela simplemente porque los demás han dejado de anhelarlo pero vuelvo a decirlo si hay un sentido de urgencia no te va a importar más que tus amigos no quieran que los más cercanos a ti no quieran y entonces vas a entrar vas a abrirte espacio poco a poco tal vez con pocas fuerzas pero no vas a descansar hasta encontrarte con Él no te vas a rendir vas a dar hasta lo último de lo que tengas por encontrarte con Él escúchame hay cosas que aunque el Señor las tiene preparadas no las hace fáciles para aquellos para quienes las tiene preparadas sé que Jesús sabía que esta mujer necesitaba tocarle pero Jesús no le dijo a la gente ábrame espacio porque hay alguien que quiere tocarme Jesús no fue a la mujer el manto no fue a la mano de ella la mano de ella tuvo que venir al manto de Jesús sé que le fue difícil a ella pero vale la pena aunque sea difícil ahí Dios quiere desarrollar tu carácter ahí Él quiere ver realmente si tú lo anhelas con tu corazón aunque sea difícil hazlo el día de hoy el día de hoy encuéntrate realmente con Él la verdad es que yo predico esto después de un mensaje tan bonito donde he visto a muchos jóvenes buscando al Señor la verdad es que predico porque me tocaba enseguida de Él pero en cierta manera pudiera decir que este mensaje no es para todos porque he visto a tantos aquí anhelando encontrarse con el Señor pero tal vez hay uno que otro en este lugar que todavía no lo hace teniendo esa grande oportunidad aunque sabes que Él te está llamando aunque sabes que Él es la solución prueba con todo tu corazón decidete ya con todo tu corazón y entonces ve a encontrarte con Él esta no es la historia de alguien que está esperando que alguien le ponga la mano esta es la historia de alguien que no depende de que alguien le toque ella va a tocar ella está decidida a hacerlo vale la pena que te decidas con todo tu corazón por tocar al Señor cuantos saben que aquí está aquel que es todopoderoso deja que Él transforme lo que de otra forma no va a ser transformado deja que Él cambie las cosas que de otra manera no van a ser cambiadas chicos pónganse de pie por favor no van a ser Gracias.